Una jubia, claro Ganesi, Joe Epi Resistencia, tu sabes que es esto De ninguna competencia Es mi récord Y es por, con el misionero La otra noche te fui infiel Dice cosas y te engañé Valle, en varias ocasiones Te estoy arrepentido, no sé qué hacer La otra noche te fui infiel Dice cosas y te engañé Valle, en varias ocasiones Te estoy arrepentido, no sé qué hacer De coca piel, de chamaca a ti te gustó El que te dio cariño y amor A mí no me importa que seas mayor que yo Si yo soy el menor que te batiendo De que te hice muchas cosas Estoy arrepentido, no sé qué hacer Me pasó los días pensando en tu ausencia La otra noche te fui infiel Dice cosas y te engañé Valle, en varias ocasiones Estoy arrepentido, no sé qué hacer Oye, en varias ocasiones Gracias, caro Gracias, caro Gracias, caro